Así es compañeros, nos encontramos exactamente sobre las calles High y Foothill en la ciudad de Oakland, donde a esta hora de la tarde esta zona continúa acordonada. Y el llamado que hacen autoridades es a que los residentes y empleados del área se mantengan encerrados por seguridad. Quiero mostrarles cómo se encuentra esta actividad policial para intentar sacar a un sujeto que se encuentra trincherado en la tienda de zapatos WSS. Todo esto comenzó alrededor de las 11 y 15 de la mañana, cuando el hombre entró armado a la tienda y retuvo contra su voluntad a uno de los empleados. Afortunadamente, alrededor de las 2 de la tarde, el rehén logró ser liberado y según autoridades se encuentra bien, no sufrió ninguna lesiones. Importante mencionar que lo que sabemos del rehén es que es un hombre adulto y empleado de la tienda. Pero nosotros logramos hablar en exclusiva con otro de los empleados que estaba en el lugar y que vio al sospechoso entrar y que tuvo que salir de inmediato por seguridad. Escuchemos qué fue lo que nos dijo. Bueno, ¿qué es lo que sabemos nosotros del sospechoso? Que es un hombre adulto que está armado y que estaba siendo buscado por doble homicidio y que todavía se encuentra dentro de la tienda. Nos acaba de informar la portavoz de la policía de Oakland que el hombre ha disparado al menos 6 veces. Por lo que es importante que las personas que viven en la zona, porque estamos hablando de una zona en donde hay comercios pero también hay residencias, pues que tanto empleados que como residentes se mantengan dentro de los lugares para que puedan estar seguros porque este hombre ha estado disparando. Aquí se encuentran varias agencias del orden que están apoyando a la policía de Oakland, como la policía de Dublín y también el alguacil del condado Alameda que están colaborando. También está el equipo de tácticas especiales, está también ayuda de salud mental que están intentando negociar con este sujeto. Dijo la portavoz que el hombre ha hecho peticiones y que ellos han intentado cumplirlas para lograr la finalidad de sacarlo sin mayor inconveniente. Pero como les decíamos, todavía se encuentra trincherado y esto todavía se encuentra activo. Así que nosotros seguiremos pendientes de cómo se desarrolla esta actividad. Por ahora es todo de mi parte, vivo desde Oakland. Fátima Navarrete, Noticiero Telemundo 48.